Acuarelo Glass no es solo para cristales, no, no, no. Por sus brillantes colores, hagamos gateadornos para Halloween. Dibuja con Pinpoint sobre cartón corrugado. Dibuja, dibuja. Recorta las gatifiguras. Recorta, recorta. Da color con Acuarelo Glass. Pinta, pinta. Da detalles y delinea con Signal. Pega trozos de hilo grueso detrás para colgar. Tenemos un gati vampiro, gati fantasma, gati calabaza, gati brujas, gati adornos listos. Pinta, pinta.